Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanvin ¿Dónde está el siguiente? Me trago y yo la gente ¿Dónde está el siguiente? Me trago y yo la gente ¿Dónde está el siguiente? Me trago y yo la gente ¿Dónde está el siguiente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, luego Yo, yo, yo Gracias por ver el video.